Gracias por ver el video. La Iglesia Católica en el país, Juan Luis Cipriani, manifestó que no tiene ningún temor al contenido y dijo esperar que éste sea respetuoso y sereno. El Cardenal Juan Luis Cipriani sostuvo que no tiene ningún temor al contenido del informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, pero espera que éste sea respetuoso y sereno y se respete el hecho de que no todos pueden estar de acuerdo con su contenido. Espero por eso que el informe sea respetuoso, sereno, pero que no se diga que uno le tiene miedo a la verdad, y mucho menos que tengamos que estar todos de acuerdo con lo que diga el informe. Pero siempre yo he preguntado entre quiénes es la reconciliación en estas circunstancias. Yo pienso que no está muy claro qué reconciliación se busca y entre quiénes. Evidentemente me parece que no es con los terroristas, pero no acabo de entender bien si es entre todos los peruanos para trabajar juntos, sí. Pero el terrorismo es una cosa que hizo mucho daño al país. La reconciliación no creo que sea en ese sentido. Asimismo sobre lo ocurrido en la Ciudad Blanca, el agravio que sufriera el presidente Alejandro Toledo en su visita a esta, el arzobispo de Lima manifestó que sucesos desagradables como esos son propios de la política. Creo que son temas coyunturales, pasajeros, y en la política ocurren estas cosas desagradables. Cada uno debe ser responsable de lo que hace, ¿no? Gracias.